Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Buenos días, deseamos que esté disfrutando de esta semana mayor. Nosotros continuamos en Hotel Las Mercedes, donde vamos a llevarles a ustedes una entrevista muy interesante, sobre todo los consejos prácticos que usted necesita saber. Conductores, conductoras, atención, ¿qué documentos deben de llevar para no cometer una infracción de tránsito? Estamos con Fernando Cajina del Foro de Abogados, que nos va a dar esas recomendaciones. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Xochitl, y agradeciéndole esta gentil invitación para las recomendaciones a todos los conductores de vehículos, para esta Semana Santa. Efectivamente, estamos con este calorcito ya, muy agradable para todos. Todo rico, rico. Sí, bueno, los documentos reglamentarios, los documentos de ley que todo conductor y dueño de vehículos debe deportar, bueno, su circulación vehicular, su seguro vehicular, el certificado de inspección mecánica y el certificado de emisión de gases, que recordemos que hasta hace poco se estaban haciendo y se continúan haciendo, efectivamente, ¿verdad? Para evitar, más que todo, en esta Semana Mayor, las multas y las infracciones de tránsito. Correcto, y fijarse que vaya ahí en el vehículo, llevarlo a mano para que cuando lo detenga la policía, que en estos momentos están regados por todo el país, ya sabe que usted va a presentar su documento. Con respecto al seguro, ¿es importante que no esté vencido? Totalmente, porque recordemos que es lo que conlleva la responsabilidad civil a daños a terceros o a fallecidos, ¿verdad? Que ojalá baje en número la cantidad de fallecidos para esta temporada de Semana Mayor. Sí. Este, muchos conductores o dueños de vehículos, generalmente, a veces andan sus seguros de vehículos de responsabilidad civil vencidos, y ahí es donde a veces lamentamos cuando ya se encuentran estos vencidos y suceden los accidentes de tránsito. Hay quien pague, quien responda por los daños. Además, que si lo anda vencido, la policía lo va a multar, y con lo que usted decía es importantísimo, a veces no nos damos cuenta hasta que la policía nos dice, ve, este seguro está vencido, así que usted tiene que revisar su documento, ahorita, que antes de irse de paseo a cualquier parte del país que usted vaya, a las playas, en fin, donde vaya a pasear con la familia, ¿la licencia también es necesaria? Sí, efectivamente, yo quería abrir un paréntesis sobre esto, de que sobre las multas y las infracciones de tránsito, todo conductor tiene derecho a que su multa o su infracción sea revisada a través de un recurso de revisión, y si el recurso de revisión sale afirmativo, igualmente tiene todavía la posibilidad de recurrir de apelación contra esta resolución de tránsito. ¿Se hace dónde hizo? Bueno, primeramente el recurso de revisión ante el jefe de tránsito de la localidad o la de la delegación de policía, donde fue infraccionado, donde fue multado. Posteriormente, con el resultado, el recurso de apelación se hace ante el jefe del distrito de la delegación policial, de la misma delegación en donde fue multado o infraccionado. Esto es siempre y cuando uno considere que fue injusta la multa. Que fue injusta la multa. Y lo pueda demostrar. Y lo pueda demostrar. Efectivamente, como decimos los colegas abogados, la infracción o la multa no es la última palabra. Tú tienes el derecho también como conductor o dueño de vehículo de recurrir de revisión y de recurrir posteriormente de apelación contra la multa que se te ha impuesto. Y alegar ahí que fue una mala apreciación de la policía, que también se equivocan. Sí, efectivamente, ellos también como autoridades o oficiales de tránsito, ellos también son sujetos a equivocación. No significa de que la infracción o la multa es la última palabra. La última palabra están los recursos que tú como conductor o dueño de vehículo puedes hacer uso de tu derecho. Entonces, hemos hablado de los documentos requisitos para que usted vaya legal, cumpla con la ley y sobre todo no lo multen por falta de algún documento. ¿Qué más debe tener en cuenta un conductor en cuanto a los temas mecánicos del vehículo? Sí, efectivamente, recordemos que con el certificado de inspección mecánica, eventualmente, pues ya los vehículos que han pasado, la inspección mecánica, la emisión de gases, son previamente revisados para que se te otorgue este tipo de certificados. Eventualmente, no significa de que un certificado, ya sea de inspección mecánica o emisión de gases, es que tu vehículo está en las óptimas condiciones, pero sí se puede valorar de que pasa la prueba, ¿verdad? Correcto. Pero eso no significa de que el dueño de vehículo no esté en la obligación de revisar eventualmente el automotor para ver las condiciones. Algo importante con eso que usted nos dice, efectivamente, es como los requisitos mínimos para que el vehículo ande circulando. Pero ¿qué pasa si las llantas están ya pelonas? Ese es un riesgo. Bueno, sí, esa es una responsabilidad porque tú en tu vehículo tú llevas a tu familia a las playas y eventualmente cuando estás con unas cervecitas más, como decimos los nicaragüenses, nos pesa el caite en el acelerador y debemos de mejorar y disminuir. El andar las llantas ya gastadas no es una multa. No, no es una multa, ya, o sea, recordemos que la multa es cuando son, por decir así, alta velocidad, que le llaman velocidad temeraria. Entonces ya son multas que van desde los mil cordas hasta los dos mil, tres mil cordas. Pero cuando hablaba de las cervecitas, ahí sí hay multa. Ahí sí hay multa, el estado de ebriedad. Sí, la autoridad de tránsito tiene los alcoholímetros que te miden cuánto grado de andar de alcohol y ya si pasa el mínimo sos sujeto de una infracción, de una multa de tránsito. Y nada de eso, que yo he escuchado mucha gente irresponsable, conductores que dicen, no, si yo he tomado manejo mejor. Eso es una redenda irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad para sí y para su familia en realidad y para la sociedad igualmente porque cuando maneja en estado de ebriedad está sujeto a lesionar a terceras personas, no solo a los que van dentro del vehículo, sino a terceras personas inocentes que no tienen que ver nada con tu irresponsabilidad. Sí, además les recordamos, es Semana Santa, no zángana. No zángana. Ok, con respecto, ¿qué debo de llevar yo en el vehículo en cuanto a los triángulos? ¿También me pueden multar por no llevar extinguidores? Sí, efectivamente la ley general de tránsito establece de que todo conductor responsable debería llevar un triángulo, ¿verdad?, estacionarse y el triángulo ponerlo a cierta distancia y en ese sentido dar este aviso a otros conductores de que tu vehículo está estacionado por X o Y motivo, por una falla mecánica, porque se te estalló la llanta, qué sé yo. Y el extinguidor que es de uso importante y vital, diría yo, para aquellos conductores que recaemos a la irresponsabilidad, que no revisan su vehículo los niveles de agua que se les puede hasta quemar. Entonces, ahí es donde la incidencia del extinguidor es muy importante. Extinguidor, triángulo, ¿qué otra cosa? Extinguidor, triángulo, pues los manerales, la llanta de repuesto es sumamente importante para esta temporada. Ok, ¿el cinturón? Efectivamente el cinturón de seguridad, tanto para el conductor como el que lleva al lado, a tu derecha, es muy importante también para los niños también, que vayan siempre atrás en el asiento de atrás y los que son bebés, pues con su silla de bebé. Ok, importante remarcar también lo que nos decía, el hecho de que usted tenga el certificado de emisión de gases y el certificado de inspección mecánica, ¿no quiere decir que su vehículo esté perfecto? Que esté totalmente, 100% en óptimas condiciones. Son requisitos básicos para la circulación vehicular. Yo he escuchado una vez un conductor que dice, es que yo tengo seguro y como el camión ha dado un repuesto malo, choqué, entonces el seguro me va a reponer, aunque sea full cover. Aunque sea full cover, sí. ¿Hay alguna cobertura? Sí, bueno, efectivamente la responsabilidad es de la persona, diría yo, porque recordemos que la responsabilidad civil, la aseguradora, te cubre parte, pero no te cubre un valor de indemnización cuando hay fallecimientos de la persona. O sea, uno tiene que ser responsable porque también se pueden derivar delitos penales en este sentido. Pero aún cuando ha habido una mala intención, por decirlo así, el conductor que sabiendo que anda una pieza mala, que se le va a dañar y que le puede dar problemas en la calle, él anda ahí atendido. Ahí es donde nos encontramos las responsabilidades penales, más allá de la responsabilidad civil, está la responsabilidad penal, en donde eso conlleva hasta cárcel. Y pues, está también el delito, recordemos, de la comisión por omisión. Nosotros andamos con unos vehículos que, aún sabiendo que tiene una parte del sistema mecánico dañado, andamos con él. Entonces ya estamos incursionando en la comisión de un delito. Ok, agradecemos muchísimo, sin duda, esperamos que estos consejos sean importantes. Sería bueno no tener que decírselos, pero vemos la necesidad de hacer el llamado a los conductores y conductoras. Todas debemos de ser responsables, proteger la vida de nuestros seres que tanto queremos y amamos, para que vayamos felices, seguros, a vacacionar en esta Semana Santa. Le agradecemos mucho. Así es, y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y en realidad, miro muy oportuno estos mensajes en ocasión en la Semana Santa. Si no, después no se queje, lo clavaron, lo multaron, no se queje. Miren que se lo advertimos por Acción 10 de la mañana. Gracias a Fernando Cajina del Foro de Abogados, que nos ha hablado sobre estas recomendaciones. Conductores a preparar lo que es tanto mecánico como los documentos que tienen que estar listos para vacacionar en esta Semana Santa. Continuamos con más ahí en estudio.